El grande y poderoso guerrero Josué, el general, iba caminando un día a lo largo de los muros, vigilando. Y él vio parado en una pequeña colina, estaba allí un hombre de poderosa apalencia con su espada desenvallenada y en su mano que brillaba en la luz del sol, Josué, siendo un guerrero, sacó de su vaina su propia espada y se encaminó para encontrarse con él. Él dijo, ¿Quién eres tú? ¿Eres de los nuestros o eres de nuestro enemigo? Entonces la voz del extranjero le respondió, él dijo, yo soy el príncipe del ejército del Señor. Señor, yo soy el príncipe del Señor sobre su ejército. El poderoso Josué tiró su espada al suelo y se quitó su casco y se postró en la tierra con sus manos en su rostro y adoró al Señor. Señor, dijo Bartimeo el ciego, yo hubiera deseado haber vivido en esos días. ¿Qué si en ese entonces yo hubiera estado parado aquí mismo? Y yo soy, yo soy la israelita y yo soy el heredero de todas esas bendiciones. Yo, yo, todas esas cosas me pertenecen. Y si yo hubiera estado parado aquí, yo le hubiera hablado al príncipe del Señor. Y él me hubiera dado de vuelta a mi vista. Yo hubiera salido y hubiera hecho una honesta y buena vida para mi familia. Pero ay de mí, esos días pasaron. ¿Qué le sucedió al príncipe del ejército del Señor? El ciego mendigo no tenía la menor idea de que ese mismo príncipe estaba a menos de cien yardas de él. Cuando pensamos en él, es cuando él se acerca. Cuando nuestros corazones se quedan en él, los pensamientos de nuestros corazones están constantemente en él. Es cuando él se acerca a nosotros, cuando nosotros nos acercamos a él. Él tiritó un poquito. Él pensó, oh, si tan solo pudiera haber visto ese príncipe. Pero viniendo allí por la calle, saliendo de la puerta, vino ese mismo príncipe. Solo que en otra forma. Y él oyó un ruido. Por lo general, en donde está ese príncipe hay mucho ruido. Él oyó algo de ruido. Y se preguntó de qué se trataba todo eso. Y en solo unos cuatro momentos, todo lugar estaba lleno, completamente lleno de gente. Y él empezó a oír toda clase de voces. Unos diciendo, oh, sana al rey de David. Al hijo de David. Otros voces gritando, fuera con ese fanático. Él no es nada más que un senador impostor. Él es un diablo. Él está poseído de Belzebú. Y no hay nada en él. Él no es nada más que un maestro falso, fuera con él. Y el pobre ciego Bartimeo empezó a preguntarse, ¿de qué se trata todo esto? Y entonces él oyó a ese sacerdote que le había hablado unas cuantas horas antes diciendo, oye, tu profeta Galileo ha sido llamado. Si tú levantas a los muertos, como dijiste que tú hiciste, levantaste a Lázaro de la sepultura, nosotros tenemos un cementerio lleno de ellos allá arriba en la colina. Veamos que tú vayas y levantes a algunos de ellos. Como ustedes saben, ese diablo tampoco está muerto todavía. Él vive todavía. Correcto. Veamos que tú hagas algo. Jesús nunca ni siquiera le prestó atención a él. Y si él no lo hizo en ese entonces, tampoco lo hace hoy su pueblo. Deje que grite cuanto quiera. A nosotros no nos importa. Nosotros caminamos en el Espíritu del Señor. Señor, ellos estaban tirando con fruta pasada, haciendo burla de él, y otros gritando, llorando y aclamando, y era una multitud mezclada. Y en donde quiera que usted encuentra a Jesús, usted encuentra esa misma cosa. El Evangelio atrae una multitud mezclada. Tres clases diferentes de gente, un creyente, un incrédulo y un manufacturado. Eso es generalmente lo que está en las multitudes. Y allí estaban todos ellos, solo alborotando. Y él se levantó y dijo, ¿Quién es este? Y alguien dijo, cállate, le voy a decir al sacerdote que te eche de la sinagoga. Ahora, siéntate. Quisiera saber, él dijo, ¿Quién es este hombre que ha levantado toda esta emoción? Y él no podía hacer que alguien lo escuchara. Y él oyó otra vez los gruñidos del sacerdote. Y una mujer hizo un acto de fingimiento, lavándole sus pies. Y yo, todo lo demás, haciendo burla a él, así como lo hacen hoy, la misma cosa. Como ustedes saben, Dios se lleva a su hombre, pero nunca a su espíritu. El diablo se lleva al de él, pero nunca al espíritu. El mismo espíritu sigue viviendo entre el pueblo. Esa es la verdad. Dios se llevó a Elías, pero el espíritu vino sobre Eliseo. Dios se llevó a Eliseo, vino en Juan el Bautista. Esos espíritus no mueren. Y Él se llevó a su Hijo Jesús, y el Espíritu Santo vino sobre la iglesia. Amén. Esos espíritus críticos, de esos sacerdotes incrédulos, todavía viven hoy, entre la gente, espíritus religiosos criticando, haciendo burla. Pero así como Jesús era en aquel día, así es Él hoy, el mismo ayer, hoy y por los siglos, Él sigue en los negocios del Padre. La iglesia del Espíritu de Dios prevalecerá. Ellos seguirán hacia adelante. Jesús tenía toda la carga del mundo sobre Él. Él en ese momento iba rumbo a Jerusalén para ser hecho una ofrenda por el pecado del mundo, Él siendo el Hijo de Dios, el Mesías ungido. Él ciertamente sabía lo que le esperaba a Él un poco más adelante, yendo en su camino en ese momento para morir por los pecados de esa gente, y ellos haciéndole eso a Él. Su rostro estaba fijo hacia Jerusalén. Él siguió en su marcha. Él nunca escuchó a sus burlas y alborotos. Él nunca prestó ni atención a eso. Él siguió adelante. Y de repente, ahí estaba una dama que se inclinó y levantó a nuestro anciano, amigo ciego y mendigo, y él dijo, gracias, bondadosa señorita. Me parece que usted es muy bondadosa. Me gustaría hacerle una pregunta, si es que usted lo es, mi querida niña. ¿A qué se debe toda esta conmoción? ¿Quién es el que pasa por aquí? Oh, yo puedo oírla decir, es Jesús de Nazaret, el profeta de Galilea. ¿No ha oído usted de él? No, no ha oído. Oh, entonces, viva su mente. Vino a su memoria que su madre le había dicho que algún día, el Señor nuestro Dios, el Señor nuestro Dios visitará a su pueblo, y él enviará a su hijo, y ese será el profeta del cual habló Moisés. Él será un Dios profeta cuando él venga. Oh, entonces, sus esperanzas empezaron a elevarse. Oh, entonces, él supo que él sería el hijo de David para él, siendo él un judío. Él sería el hijo de David, y sabía que si él era el profeta, que él de seguro podía tocar a Dios por medio de él. Así que él clamó, y dijo, oh, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la jovencita dijo, oh, Señor, yo también soy una de sus discípulas. Oh, esa es la razón entonces por la cual es usted tan bondadosa. Como ustedes saben, los discípulos de Jesús son bondadosos y considerados, llenos de amor y compasión, tratando de ayudar a alguien, tratando de ayudar a alguien a que encuentre a Jesús. Y ella dijo, oh, Señor, agárrese de mi brazo. Yo trataré de llevarlo a mi maestro. Ese es un verdadero cristiano. No tratar de regresarlo, sino tratar de llevarlo más adelante. Y el ciego mendigo trató de agarrarse de su brazo, pero él ya se había ido muy lejos por el camino, al grado que fue imposible con la multitud empujando, y el ciego, y ella solo una mujer, y él impotente. Así que ellos no pudieron lograrlo. Así que él empezó a gritar tan fuerte como podía. Así que ellos no pudieron lograrlo. Así que él empezó a gritar tan fuerte como podía. Oh, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, él no podía oírlo físicamente. Él ya había pasado la puerta. Y toda esa multitud, algunos gritando una cosa, y otros gritando algo más. Y si usted quiere oír algunos verdaderos gritos, moleste a los judíos alguna vez. Y usted puede oír algo de alboroto, y algo de confusión. Uno estaba diciendo una cosa, y el otro otra cosa, haciendo burla de él. Pero algo había sucedido en el corazón de Bartimeo. La cosa, la historia, que la madre le había contado, estaba al alcance de su mano. Bueno, si él es un Dios profeta, entonces él pudo oír. Él se arrodilló y dijo, oh, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús, con toda su prisa, hacia Jerusalén, yendo al Calvario, con todos los pecados del mundo puestos sobre él. Algo lo tocó. Él no estaba tan deprisa así. Pero cuando esa clase de toque lo tocó a él, él volteó. No porque oyó su voz, sino que fue de la misma manera que lo había tocado la mujer que tenía flujo de sangre. Él se volteó, y miró, y dijo, tráiganla aquí. Oh, en esta noche, con todos los millones de mundos y todos los billones de gente y la venida del Señor a la mano y todo. Ustedes pueden tocarlo a él en esta noche porque se compadece de sus debilidades. Él todavía es el mismo Señor Jesús. Él nunca falla. Oh, hijo de David. Y alguien dijo, el cristiano dijo, Ten buen ánimo. Él te llama ahora. Ven, él te ordena venir a él. Veamos lo que él dirá. Y él se acerca a él, y él dijo, ¿Qué quisieras que hiciera por ti? Él dijo, que yo reciba mi vista. Ahora, si él tuvo la fe suficiente para detenerlo a él, fe de, el poder de fe para ir hacia allá y tocar el borde de su vestido como lo fue con esa mujer, y detener al Hijo de Dios con toda la carga del mundo sobre él, yendo para ser crucificado entre toda esa gran cantidad de gritos y clamores y confusión. Él tuvo la fe suficiente para ser sanado. Jesús le dijo, Tu fe te ha salvado. Jesús lo tuvo que decirle, decir, Yo te sanaré. Jesús le dijo que su fe era suficiente. Su fe lo había sanado. Amén. Eso es lo mismo en esta noche. Es la fe de ustedes lo que los sana. Tengan fe en Dios. No duden de él. Crean que lo que él dijo es la verdad. La fe de ustedes en esta noche puede tocarlo a él igual como la fe de Bartimeo lo tocó a él. Tu fe te ha salvado. La palabra griega soso significa salvado físicamente. Lo mismo que salvado espiritualmente. Tu fe te ha salvado. Entonces puedo verlo a él voltear. Él no esperó para ver si él iba a recibir su vista. Él sabía que él recibiría su vista. Y la multitud prosiguió. Y Bartimeo se quedó parado allí mirando alrededor tratando de ver su mano. Él me dijo que mi fe y yo creo que ese es el Hijo de Dios. Él me dijo que mi fe me salvaría. Yo estaba leyendo un artículo aquí hace tiempo pudiera haber sido ficción y pudiera haber sido verdad. Pudiera haber provenido de alguna de las crónicas pero decía que Bartimeo era un un hombre muy pobre. Pero él era un creyente sólido en Dios. Y él acostumbraba sentarse a la puerta con dos tortolitas que daban pequeñas volteretas de un lado al otro para atraer la atención del turista. Si ellos no tenían algo para atraer la atención no recibían ninguna moneda. Eso se hizo tan real para mí cuando recientemente estuve en India. Todos tienen que tener algo. Ellos tienen una flauta que la tocan y una cobra se levanta y yo o algo o un pequeño mono con una vara para hacer algunos trucos o para pegarle a él o algo hacer alguna cosita para luego pedir para ganar una moneda. Bueno, ellos dicen que Bartimeo tenía dos tortolas que daban pequeñas volteretas una sobre la otra y la gente pensaba que eso era curioso así que le daban una moneda. Así que ellos dicen que una noche él tenía una niñita que tenía como ocho años y y una una esposa así que su esposa se enfermó y Bartimeo salió afuera después que el doctor había partido y dicho que no había nada que se podía hacer por ella. Él sabía que ella era una buena mujer así que salió se fue a tientas por el lado de su casa y miró hacia arriba con sus hacia los cielos y dijo Oh Jehová Si tú tan solo permites que mi esposa sane yo te prometo que mañana yo sacrificaré mis tortolas a ti yo te daré mis dos tortolas como sacrificio si tú tan solo permites que ella sane y como continúa diciendo la leyenda o lo que sea dice que su esposa estaba sana a la mañana siguiente el valle ofrece las dos tortolitas y luego unas cuantas semanas después de eso su muchachita se enfermó y también fue desahuciada por el doctor así que él no tenía nada para ofrecer al señor sino su cordero ahora yo no puedo recordar el nombre como ellos le llaman a esos perros que guían a los ciegos a los perros guías bueno en aquellos días en lugar de usar un perro ellos tenían un cordero que guiaba al ciego y el Bartimeo tenía un cordero porque él vivía lejos en los alrededores de las colinas de Judea y él y él tenía el cordero tenía que guiarlo a Jericó era el único medio que él tenía para llegar allá y él le dijo al señor si tan solo permites que viva mi niñita mañana yo te sacrificaré a ti mi cordero y a la mañana siguiente la niñita estaba sana y él se fue en su camino hacia el templo para sacrificar a su cordero y dice que el sacerdote salió afuera y dijo ciego Bartimeo ¿a dónde vas tú en esta mañana? y él dijo sacerdote yo vengo al templo para sacrificar a mi cordero porque mi niñita estaba enferma y el doctor dijo que ella se iba a morir así que yo yo vengo a sacrificar a mi cordero como le prometí a él oh él dijo Bartimeo tú no puedes sacrificar ese cordero yo te daré un poco de dinero y tú ve a los a los establos y compra un cordero y sacrifícalo al señor y cumple tu voto oh él dijo pero sacerdote yo nunca le prometí a Dios un cordero yo le prometí a él este cordero eso es lo que nosotros debemos hacer yo le prometí a él este cordero oh pero él dijo Bartimeo tú no puedes ofrecer ese cordero ese cordero son tus ojos él dijo oh sacerdote si yo cumplo mi promesa a Dios Dios proveerá un cordero para los ojos de Bartimeo el ciego y en ese día frío de noviembre Dios había provisto un cordero para sus ojos ciegos yo quiero decir en esta noche mientras vigilo ese reloj allá ese mismo cordero de Dios ha sido provisto para usted en esta noche mi amigo él fue herido por las rebeliones de usted herido por las iniquidades de usted el castigo de la paz de usted fue sobre él y por su llaga usted fue sanado Dios tiene provisto a un cordero en esta noche para todas las enfermedades que están aquí para todo el pecado que está aquí es el mismo cordero que sanó los ojos de Bartimeo está aquí en esta noche para sanar los suyos mi hermana en esa silla de ruedas a usted madre con el bebé en su regazo a ustedes otros aquí con tuberculosis y y con problema de corazón y con toda clase de aflicciones y enfermedades Dios se ha provisto un cordero para sí mismo ese cordero está aquí para liberarlo a usted ¿le creerán ustedes a él? ¿pudieran tocarlo a él mientras pasa? tú cordero de Dios ten misericordia de mí y luego aferrarse de eso no me pases oh bondadoso salvador dijo Fanny Crosby oye mi humilde clamor mientras a otros tú estás llamando no pases de mí tú el torrente de todo mi consuelo más que vida para mí ¿a quién tengo en la tierra aparte de ti? ¿o a quién en el cielo sino a ti? eso es en esta noche el cordero ha sido provisto si ustedes tienen una necesidad miren a Jehová Jiré quien proveyó el cordero mientras inclinamos nuestros rostros por un momento para orar ¿les gustaría ser recordados? levanten sus manos diciendo oh cordero de Dios yo levanto mis manos a ti yo tengo necesidad en esta noche no pases de mí cordero de Dios padre celestial oh tu hijo de David tú Jesús de Nazaret yo te pido que mires sobre esta audiencia y mires esas manos no los pase señor ellos son muy sinceros mira sobre nuestra nación hoy y nuestra gente como ha estado tan confusa y destrozada y hay algunos que casi no saben cómo creer o qué creer diferentes maestros han venido diciendo esas cosas eran para otra edad oh los días de los milagros pasaron y demás pero Dios mientras estamos hablando acerca de ti acércate a nosotros ven en la forma del Espíritu del Espíritu Santo haznos saber todas tus bendiciones sana a los enfermos salva a los perdidos lo pedimos en el nombre de Jesús y para su gloria amén oh ¿no es él maravilloso? cuando yo empiezo a hablar acerca de él parece como que el interior de mi alma se siente como restregada mi mamá solía tomar nuestras pequeñas camisas sucias cuando éramos niños y poníamos los cuellos tan sucios y yo no sé si ustedes lo hacían o no pero yo solía masticar mi cuello y mi mamá solía tomar el cepillo para restregar y yo no yo no he visto uno en años un cepillo grande para restregar y ella tomaba ese jabón hecho en casa y nosotros teníamos que hacerlo de grasa y ella lo untaba allí y tomaba ese cepillo para restregar y ella la restregaba y la restregaba hasta que estaba tan blanca como podía estar oh esa es la manera que yo hace el hablar acerca de Jesús es algo como Dios metiéndose allí con un cepillo para restregar y simplemente restriega todas mis decepciones y todos mis cuidados y me hace sentir tan limpio no les hace eso a ustedes sencillamente nos limpia su Espíritu Santo desciende y nos santifica y quita toda la incredulidad de nosotros esa es mi oración en esta noche que Él nos haga eso a nosotros yo corté mi mensaje en esta noche porque mañana ese es el desayuno y tenemos que ir temprano y luego quería orar en esta noche por todos los enfermos que tenían tarjetas de oración yo lo prometí hacer y tengo temor que se me pase así que ahora mientras estamos creo que hemos repartido las tarjetas de oración A, B, C y D ahora todas las personas que tengan la tarjeta de oración A vengan aquí a la derecha todos ustedes que tengan la tarjeta de oración A no importa que número sea vengan aquí primero ahora que alguien vaya allá y ayude todas las personas que tengan la tarjeta de oración A pónganse aquí en fila ¿cuántos van a orar ahora por estas personas? estamos esperando que Dios en esta fila voy a poner aquí a todos los que yo pueda la tarjeta de oración B ¿cuántos tienen la tarjeta de oración B? todos con la tarjeta de oración B formen una fila detrás de la A las tarjetas de oración A y B formen una fila aquí no importa qué número solo queremos formar una fila de todas las tarjetas de oración solo vengan de acuerdo a su número y de acuerdo a la letra 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 y de acuerdo a la letra